El Señor Sabía El Señor Sabía Oh, 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 oh Hoy en día te sorprendería que la idolatría aún continuaría Ahora son tiraderas y aires de grandeza usando a los niños por view, ¡qué belleza! Esto tiene que terminar, ya no existe bail Es una guerra espiritual que Dios viene a acabar O, 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 oh, 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 oh oh, Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuido mis oídos del enemigo Yo no tengo fuerzas, pero en ti confío, sé que vas conmigo Agarra tu escoba y comienza a limpiar, y de tu casa se acaba Agarra tu escoba y comienza a limpiar, y de tu casa se acaba Agarra tu escoba y comienza a limpiar, y de tu casa se acaba Agarra tu escoba y comienza a limpiar, y de tu casa se acaba ¿Y quién es Val? Se acaba ¿Qué es Val? Se acaba Se acaba De hecho las modas pa' fuera, fuera, la tiradera pa' fuera, fuera La música mundana se echa pa' fuera, fuera, fuera a distraer El lesbianismo pa' fuera, fuera, el homosexualismo pa' fuera, fuera Aquí los ídolos se echan pa' fuera, fuera, fuera a distraer Son al cuatro, oh, oh, oh La limpieza, ya llegó En el nombre de Jesús, oh, oh, esto se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!